La semana pasada, el gobierno expulsó del país al antropólogo austriaco-estadounidense Carl David Lussiak, quien colaboraba en un nuevo proyecto periodístico, Ciudadana Radio, fundado por la periodista Azucena Castillo. Y para conversar sobre este atropello de la dictadura de Ortega y el futuro de Ciudadana Radio, nos acompaña B.S.K.I. y la periodista Azucena Castillo. Buenas noches, Azucena. Gracias por esta entrevista con esta noche. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos en mi grabación. Azucena, ¿qué es Ciudadana Radio? Es un proyecto inclusivo, feminista. Es un proyecto para visibilizar el trabajo de las mujeres y sobre todo las que ejercen liderazgo. También, como es inclusivo, todas aquellas propuestas que democraticen la palabra y sobre todo que es un proyecto para poder hablar qué va a pasar en Nicaragua y cómo estamos en Nicaragua con respecto al mundo. La idea es contar, contar historias y también poder entrevistar a esas personas que están haciendo historias en el país. Esa era el video del proyecto, una radio virtual. Es una plataforma con esta radio que nosotros comenzamos con algunos muchachos entusiastas que me motivaron a sacarla ya, a sacarla ya, a sacar el proyecto ya en el contexto de, en este contexto que estamos viviendo de protesta ciudadana. La radio ciudadana es un proyecto para promover los valores ciudadanos de equidad, igualdad, respeto, fraternidad y sobre todo promover el arte nacional y como ya te decía, pues los valores nacionales que ennoblezcan al país. En una cultura de no violencia, yo no estoy de acuerdo con la violencia y esto es de vieja data. O sea, nosotros venimos luchando para que en el país las cosas se desarrollen de forma cívica y nos importa mucho eso porque estamos cansados. Yo vengo a título personal de una historia de vida de guerra porque era una niña cuando se dio la lucha insurreccional. Tenía 10 años en el año 1978 en Estelí y después vino la guerra donde yo ya era una adolescente, una preadolescente y una adolescente. Y entonces no he visto la del sol claro más que en el periodo de una violeta y lo comenzó en 1990, un periodo que pensábamos los nicaragüenses que esto iba a cambiar. Pero ya viste vos, Carlos, cómo se ha desarrollado todo esto, ¿no? Y ahora que es una matancina lenta, todos los días nos damos cuenta de que a alguien echaron preso o que a alguien están acosando, como lo han hecho con algunas personas del proyecto y conmigo misma. ¿Cómo ha sido la acogida de la audiencia a este proyecto periodístico? Alegrísimo, sobre todo en redes sociales. Mira, fue un año difícil para mí. Salir de la radio universidad fue como terminar un capítulo, pero un capítulo que no pude concluir porque aporté para la gestión de desarrollo de la radio en cuanto a instrumentos, a reparar los equipos dañados, a literalmente encender la radio y conseguir la personería jurídica. Que era el que no tenía. Radio universidad me entregaron solo la llave y me dijeron, mira, ¿qué puedes hacer con eso? Y la tercera y última fase que era la que estaba comenzando es la programación, que es mi especialidad, programación y producción radiofónica. Entonces, la idea era ya comenzar a trabajar los contenidos. En la primera etapa, a la parte que nos íbamos equipando, a la parte que nos íbamos teniendo un mejor edificio, mejores condiciones, mejores salarios y todo eso que logramos con el apoyo de los jesuitas. La idea era entrenar al equipo. Ya teníamos el apoyo de Castagli, por ejemplo, que estaba ayudándonos mucho en la programación y otra gente que estaba tratando de desarrollar. Yo comenzaba una alianza con el programa de género de la UCA para formar a los estudiantes que habíamos ingresado al equipo de trabajo y también a los viejos trabajadores. Y eso no es fácil porque a vos te ha tocado cuando tocas algo de la cultura como que removes un terremoto. La gente no le gusta. Está en su confort en Nicaragua. Y confort es estar en cosas que son rutinarias. Entonces, tocar la cultura, por eso yo decía que mi salida también fue cultural, porque es lo que nos está pasando en Nicaragua. Cuando vos propones un cambio de cultura para mejorar, para progresar, para desarrollarnos, la cultura de violencia está bien cimentada de cada uno de nosotros que no nos ha ido a crecer. Esa última etapa de que ya estábamos tratando de meter candela ahí, no se pudo lograr. Espero que lo logren. Entonces, yo estoy continuando con mi proyecto, que era lo que yo apuntaba a una radio universitaria para todos, pero como ya no estoy con las universitarias, pero tengo muchos aliados universitarios, en este proyecto de Ciudadana Radio era como ese proyecto que queremos. En Nicaragua existe una radio mujer, pero no tiene esa fuerza que debe tener y que esté clara de que este es un proyecto feminista, que es para ennoblecer el trabajo de las mujeres líderes, que hay muchas, muchas lideresas. Inclusive dentro del gobierno tienen el cargo, pero no tienen el poder. Entonces, yo creo que este es para que hablemos todos a través de la radio y a través de las piezas que se puedan desarrollar, las piezas radiofónicas, que el radio reportaje, que algunos perfiles, que algunas cosas que podamos hacer desde radio revistas especializadas. Esa es la idea, pero dinero no tengo para contratar personal de calidad. Es que el proyecto es corto, el proyecto comenzó, está escrito, pero vos sabés que necesitamos un local, una oficina para desarrollarnos, y con eso estábamos hablando con Carl, que es mi colaborador, uno de mis colaboradores principales, de ver dónde poníamos el proyecto. Yo lo pensaba hacer en mi casa, pero realmente necesitamos un espacio donde desarrollar el proyecto. Aunque, como nace en marzo, nace en el contexto de la lucha de las mujeres contra el feminicidio. ¿Te acordás la ola de violencia que había en febrero, enero? Justo en marzo murieron como siete mujeres que las asesinaron en el norte del país. Entonces, este proyecto venía en función de eso, de comenzar a hablar de estos temas que a las mujeres nos duelen, porque nos estamos matando por ser mujeres en ese contexto. Entonces, decía, hay que sacar el proyecto. Empezamos con las redes sociales, porque trabajamos en un multimedia, trabajamos en redes sociales también. Entonces, comenzamos a trabajar con las redes sociales, cubrimos las marchas de las mujeres, y comenzábamos a candidatear el proyecto en algunos organismos. Pero se vino la protesta nacional, se vino la explosión social de todos los dolores que viene cargando esta sociedad por ser aprisionada, porque no la están dejando expresarse su descontento o contento. Entonces, es una cosa bien loca. Nosotros dijimos, bueno, en este contexto tenemos que informar, tenemos que hacerlo. Y nos juntamos a algunas personas, hay muchas personas que han querido entrar en este proyecto, Carlos. Principalmente varones, curiosos. Yo tengo una foto donde están todos mis colaboradores, pero no la he sacado, pero que los pueden joder en este contexto. Azucena, la semana pasada fue expulsado del país uno de tus colaboradores, el antropólogo Carl David Lusiak. ¿Crees que se trata de una decisión política del Estado, una represalia por el trabajo que ustedes han hecho en este proyecto periodístico? Mira, es enfermo. O sea, yo cuando a mí me mandan la primera fregadera que tiraron en las redes sociales, diciendo un montón de cosas, o sea, se inventaron, se inventaron toda una película. O sea, yo me sentía en una película de Hollywood, Carl Lusiak hacía, y yo era su colaboradora, y era una cosa loca, y que a mí me estaban ganando los miles de dólares. Entonces, mi familia se puso a reír, porque palmada soy, si solo tengo una perra que se llama Lola. Mi carro, ya lo digo, se choqué, ¿verdad? Entonces, yo decía, de dónde viene el blog real, y yo quiero hablar de Carl, como conocí a Carl. Carl fue en un encuentro, me pareció genial que Carl, de él, salió porque sabía que yo no tenía equipos, y me dice, nosotros podemos trabajar en una plataforma, yo tengo una cámara, yo tengo unas cosas que podemos usar en el proyecto. O sea, esto fue de colaboración. En ningún momento Carl dijo, aquí están estos millones de dólares para que hagamos una gran... No fregué, yo tuviera un proyecto, si tuviera los dineros que dicen que yo tengo ahora por ser de la CIA, estudiar algo más grande que confidencial o en el diario o la prensa, como lo pusieron, como que si estuviera yo, como que si Carl fuera el millonario. Carl es un muchacho que se está abriendo a la vida, es un chaval, tiene 27 años, que como cualquier comunicador a nivel mundial o algún estudiante, sobre todo a su pueblo, y documentalista, un excelente documentalista, he visto su trabajo, es emprendente camino por la vida. O sea, él vio una opción y él es muy enamorado de Nicaragua, y su papá también, de la historia de Centroamérica, en años anteriores, su papá me contaba que estuvo involucrado en todo lo que eran los procesos que vivíamos, la Centroamérica y en especial Nicaragua, Guatemala y otros países. Te referís a Elia Lusiak, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica de Virginia. Famosísimo, catedrático universitario, y me parece una estupidez lo que cometieron con Carl. Aparte de toda esta estupidez que prometen cada tanto, que después se van a arrepentir, porque después dicen, ah, ¿por qué lo hice? Si lo hiciste bruto, porque no me di las consecuencias de tus acciones. Eso es lo que están haciendo, y están golpeando a personas que están acechando o expulsando, en el caso de Carl, a personas que son amigos de Nicaragua. Después de la expulsión de Carl, ¿ha sufrido vos amenazas personalmente? Desde el mismo momento, han puesto en las redes sociales plomo, para nosotros los que venimos de San Luis, sabemos que plomo es que te van a aniquilar. Tuve información de gente cercana, que me alertaron, a mi casa llegaron cuatro policías, supuestamente a investigar que había una red de asaltos en la zona, vos sabes que cuando van a caerle a alguien, hay eso, los que cubrimos la Policía Nacional, yo trabajé también cubriendo la Policía, fui reportera de sucesos también, y yo sé cuándo y cómo opera la policía, ningún comisionado va a andar investigando esos casos, y ahí andaba un comisionado en ese día, que llegaron justo en esa semana, que comenzó una campaña cero en las redes sociales, en la realidad mi papá escuchó lo que se estaba hablando, eso fue muy doloroso porque él es bien sandinista, él admira a Daniel, imagínate cómo es que chocó eso para mi papá, y yo con él, yo le respeto lo que él piensa, igual como le he respetado a muchas personas, como él cree y como él piensa, pero él fue doloroso para mi papá, la forma en que hablaban y lo que estaban diciendo en la radio ya, sobre mí, cosas locas pues, que nada que ver de lo que yo soy, la gente es sandinista de mi miocornioce, y sabe que a muchos y a muchas sandinistas de mis espacios de radio los he apoyado, cuando llegaban a buscarme encontraron una amiga, y saben que yo en ningún momento voy a hacer algo ilícito, y tampoco voy a estar infiltrado en redes oscuras, como ellos dijeron, y eso me molestó muchísimo, y ha generado que algunas personas, porque sé que hay mucha gente que no tiene formación política, que actúa por emociones, y pueden cometer algún delito contra mí, y contra mis sertanos, llegó gente, el acoso es evidente, las amenazas son evidentes, y tomé la decisión pues de no, de salir de mi casa, porque la verdad es que este gobierno, a todas las milagros, ahorita el muchacho hoy en Mataralpa, un muchacho que trabaja para Claro, lo sacaron del trabajo, se lo llevaron, su abuelito fue a poner la denuncia en el CEMIR, o sea, eso está pasando en Nicaragua, y eso es lo que me preocupa, y yo no le voy a dar mi cabeza en una bandeja, yo ya tomé la decisión de seguir informando en la medida que yo pueda, y en la medida de mis condiciones, y en este momento pues estoy en un refugio. Muchas gracias a Susana Castillo por esta entrevista con esta noche. Muchas gracias a ustedes, los abrazo, y hacen una labor extraordinaria, y siempre firmes, libres y dignos, y con el orgullo, y por el deber cumplido de servirle a la gente con información que les sirva, y sobre todo con información para que puedan liberarse de esta dictadura. ¡Gracias! ¡Gracias!